Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las noticias de últimos momentos. Invasión de Rusia a Ucrania. La CIA aseguró que Putin está enojado y frustrado por no conseguir los resultados que buscaba. William Bruns teme que el mandatario ruso redoble las arremetidas en las próximas semanas sin pensar en las bajas de civiles que esto pueda traer, ya que este es un tema personal para él a pesar de que se encuentra más aislado que nunca. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo y de antemano muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Los civiles empezaron a ser evacuados este martes de la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, en un nuevo intento de instaurar corredores humanitarios para que las personas asediadas por los estallidos rusos puedan ponerse a salvo. Los estallidos aéreos contra esta ciudad situada a unos 350 kilómetros al noroeste de Kyub, que escenario de combates desde hace varios días acabaron a 21 personas, dos de ellas niños, el lunes por la noche, según la Fiscalía Regional. Poco después, decenas de autobuses salieron de Sumy rumbo a otra ciudad del suroeste. En otra de las ciudades más castigadas, el asediado puerto sureño de Mariupol, se estimaba que 200.000 personas, casi la mitad de los 430.000 habitantes, intentaban huir. Ucrania informó que un segundo corredor humanitario se había lanzado entre esta ciudad, pero más tarde acusó a las fuerzas rusas de continuar las arremetidas. Este martes, Rusia había anunciado un alto el fuego para dejar que los civiles de las grandes ciudades ucranianas como Kyub puedan irse. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Sí, hace tres días estamos, tres días en Ucrania, acá estamos trabajando en el país en guerra. La nieve, el barro, el caos, la increíble baja coordinación entre las unidades de tanques y la fuerza aérea rusa hacen que se retrasen y realmente empiecen a sentir un nivel de frustración importante. Los expertos militares europeos, británicos, franceses, alemanes coinciden realmente en que los rusos no están haciendo las cosas bien, pese a tener muchísima gente. Ya el 100% de las tropas que estaban consagradas o asignadas a esta operación Z están en acción, ya no quedan tropas de las que originalmente estaban en Bielorrusia, habían dejado algunos regimientos cerca de la frontera polaca, ya no están y los rusos que se encuentran con una muy buena defensa en lo que es el perímetro de las ciudades de los ucranianos que le temen a lo que es una posible ola de bombardeos desde territorio ruso. Realmente el uso de tecnología no ha estado con los rusos por el momento, lo que se esperaba que dure unos días, está durando semanas y parece va camino a durar algunos meses. Se filtró un examen, un reporte del FBS, la inteligencia rusa, obviamente cuando se es raramente, pero entendemos que de una buena fuente que es confiable, que realmente hay mucha preocupación en el seno del Estado Mayor ruso porque, bueno, ya murieron varias personas, varios militares de rango alto, el último fue el General Mayor Vitaly Gerasimov, recibió un impacto de un francotirador ucraniano, han sorprendido los ucranianos como corresponde a este estilo de guerra, plantean de guerrilla de tener muy buenos francotiradores. Ahora es una mujer durísima para las fuerzas rusas, es el sobrino de Valery Gerasimov, es el jefe del Estado Mayor del ejército ruso y realmente causa consternación. Ya son cinco los abatidos, estamos hablando de gente del círculo, de lo más alto del ejército ruso, Paulino. Cristian, qué último dato, más allá de esto que es absolutamente ilustrativo en la noche allí en Ucrania, es relevante a propósito de la expectativa que hay en algún lugar por la reunión del jueves en Turquía, más allá de esos encuentros que todavía algunos dicen se siguen llevando adelante en Bielorrusia. ¿Hay alguna expectativa o, como vos decís, todo el mundo ya imagina un conflicto largo, duradero, etcétera? No hay confianza en el seno de la gente ucraniana y lo que nos ha sorprendido, Paulino, mirá que hemos estado dando vueltas por diferentes lugares, mostrando lugares de fabricación de viandas para soldados, hemos estado en el caos de la extracción central de Libia. Nadie, nadie, nadie nos ha dicho que este gobierno no está haciendo las cosas bien. La gente confía que es la táctica del gobierno, por lo tanto confían en la habilidad para negociar. Se ha ganado un respeto con su gente este gobierno ucraniano, mismo involucrando a los civiles con el costo que ello tiene. Ahora el temor es a la Fuerza Aérea Rusa, el desplazamiento de otras tropas, no estaba previsto en el plano original de esta Operación Z. La realidad es que esperaban que en una semana esto esté liquidado. Los ucranianos aprendieron muchísimo en estos ocho años combatiendo a las tropas separatistas con armamento y personal ruso sin uniforme. Es lo que ha pasado en el Donbass y realmente el pueblo confía en pelear hasta el último hombre. Están con su presidente. Me impacta la imagen que tenés detrás tuyo de una ciudad que casi tiene un tránsito normal, que tiene personas que están transitando a esta hora de la noche, siendo las ocho de la noche. ¿Hay toque de queda? ¿Es una ciudad que está algo al margen de un conflicto mayúsculo, como se ha vivenciado en el sur en particular? Papel. Sí, empieza el toque de queda a las 10 de la noche, la ley marcial, acá tenemos las instrucciones que nos dan. Ah, perfecto. Estás pidiendo el papel muy bien, muy bien, Cristian. Las excepciones que se puede pedir, no se puede firmar nada que tenga en relación con objetivos militares, ni barricadas, ni equipamiento militar, ni mostrar la patente de un auto, no se puede firmar personal militar y no se puede firmar los refugios y hablar públicamente de las coordenadas. Obviamente esta ciudad está así, pero hay cámaras por todos lados, hay gente custodiando por los saboteadores. Obviamente estamos registrados con la gente del gobierno regional aquí en esta zona, es algo que va a ir pasando. Y bueno, la verdad es que la sensación de que la guerra está un poco distante es real. Por algún momento suenan sirenas, la gente tiene que ir a los refugios que ya mostramos, mostramos un búnker, los hay en todos lados. Correcto. Viene la época soviética, esas instalaciones que tienen, normalmente pueden pasar dos, tres, cinco veces por día, máximo una hora. El ejército ucraniano, más allá de, y que la gente por ahí no se confunda con el que están ganando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.